Yo la recuerdo, bajo el sol de 50 febreros y sin cielo suficiente en sus ojos, con brotes de rabia en la orilla de sus labios, sin espacio para besos o para tazas de chocolate frío. Siempre fue fiel. El cuerpo se rinde ante el dolor y en su estruendo. Tras las rejas de sangre que circulan. Tras los paredones oscuros de piel y carne. A lo mamá estoy bien, solo que algo ha catarrado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Tu bandera. ¡No estás abierto! No, este árbitro no. ¡Quinta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que ganar. ¡Esta del co... ¡Ya! Esta es mi familia y somos muy tradicionales. Tanto así que el desayuno es todo un evento. Ese día, todos juntos vamos al supermercado. Hay una época donde cada hondureño, a su manera, está dispuesto a ser feliz. Están los que la buscan. Están los que la buscan. Los que recién la conocen. ¡Niños! ¡Examio sorpresa! ¡Dónde están los guiartos! ¡Dónde están los guiartos! ¡Dónde están los guiartos! ¡Akorten! 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 ¡Gracias! Por un momento, yo no entender qué significará social. ¡Gracias!